Diablo, baby, qué rico This is the remix Si todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo en un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby En tu cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y este amor repite Me casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo Bebecita, qué rico tu perfume Hueles al amor de mi vida Que no hay na' que esconder Si quieres yo te amé Que me gusta cuando te viras Voy a dejar que cojas tú todas las posiciones Yo me encargo de las moñas y de las canciones De Diosito que me ayuda con las decisiones Que nos fuimos a capar aunque traje condones Te veo que te la estoy comiendo No lo creo Pa' calentarla la trateo Que rico huele mi teo Y como moja la cama Es que ya viene de Marte Solo quiero darte Hasta por la mañana que te tengo ganas Yeah, 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 yeah Cuando me brinca encima no perdones Hasta que yo te diga Tú no pares No te me quites Ya la baby que rico Azul es solo en la luz En la espalda contra la pared Solo con perecerla Su pastilla está bajo Yo tomo, tomo, tomo Y siempre me quedo con ser La tí En tu cuero y paviendo la lluvia a caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Mamándonos al mismo tiempo Mami, solo recuestado un momento ahí Y a lo baby que rico En la cama bien sudadito Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre En tu cuerpo queda inscrito Y vamos a comerlo Desde que hay un visto Mi boca corre Tu piel despacito Por todo el cuarto Se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby, lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes, mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino Te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera envejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo Casi va a amanecer Complaciéndonos al mismo tiempo Comandonos al mismo tiempo Todavía no estás dormida Ya que tienes el control de mi vida Ponlo En un canal porno Y déjalo ahí Y jugar al último que se pueda venir Déjalo ahí Me quiero tatuar en tu cuerpo, my baby This is the remix Lily, linda, mami I need to ride this, baby María Becerra Suba el horneo Freddy, find out Freddy, find out Y Adai Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.